Tenemos mucha responsabilidad para poder llevar adelante la conquista del cuarto gobierno. A veces nos dicen, no, pero tres gobiernos seguidos es mucho. Yo a veces miro a los que dicen, si son colorados no tienen rostro porque gobernaron 23 años seguidos. Y yo les quiero pasar, les quiero superar esa meta. Entonces, no es, no va por ahí el razonamiento. El razonamiento tiene que medir lo que hemos avanzado, lo que hemos podido hacer. Tenemos que mirar críticamente, sí, la realidad, capaz que en una cosa nos equivocamos porque somos seres humanos y no hay perfectos en este mundo. No hay. De repente una decisión no fue la más oportuna. O en su momento pareció la más oportuna, pero después en realidad nos dijo que no. Que lo que se trata es de mirar esto con honestidad. Hablarlo con franqueza.